Mira como diciendo que... Sí, pelotón. Vamos al corte, dale. Si viste lo que ocurrió, no importa. Vuelta de página. Escuchás lo que pasa. ¿Sabías que los incendios forestales son mucho más habituales de lo que pensás y que solo vos podés evitarlos? No quemes basura, poda o pastizales. Hacé asados o fogatas solo en lugares autorizados y asegúrate de apagarlos correctamente. Y nunca, pero nunca, prendas fuego en bosques o parques. Si querés a tu provincia, no juegues con fuego. Por un Neuquén sin incendios. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Hay un club que es para toda la gente de Neuquén. Un club que no te pide nada porque es gratis. Un club con los mejores beneficios y descuentos. Club Car. Más de 10.000 usuarios conectados con las mejores ofertas para que todos los comercios y la gente de Neuquén tenga más energía para crecer. Bájate la app, descontar y empeza a disfrutar los beneficios. Club Car. Es para vos. Este jueves 2 de diciembre, octavo sorteo anticipado de Navidad, con 450.000 pesos en 10 premios de 45.000 pesos cada uno. Chequera Premium Black, de Lotería La Neuquina y Lotería de Río Negro. Sortea por Lotería Unificada. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full. Un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, se lleva adelante la tarea de relevar y reparar los contenedores municipales de basura que han sido vandalizados. Para continuar ofreciendo este importante servicio que se brinda de manera gratuita a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Sigamos proyectando futuro. Municipalidad de Loter. Una ciudad para todos. Se construye entre todos. Ahora podés ponerte al día de manera más simple. ¿Sabías que podés abonar la deuda de tus tributos municipales con cualquier tarjeta de crédito? Aprovechá la promoción del BPN Visa, Mastercard y Confiable. Y aboná todos los martes en hasta 12 cuotas sin interés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre, solo con BPN. Acercate al Palacio Municipal, la Delegación Godoy o arriba Davia 167. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital. Concede compromiso. Concede Carrefour. Entérate más en carrefour.com.ar. ¿Sabías que los incendios forestales son mucho más habituales de lo que pensás y que solo vos podés evitarlos? No quemes basura, poda o pastizales. Hacé asados o fogatas solo en lugares autorizados y asegurate de apagarlos correctamente. Y nunca, pero nunca, prenda fuego en bosques o parques. Si querés a tu provincia, no juegues con fuego. Por un Neuquén sin incendios. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. No imaginamos, no pronosticamos, no teorizamos. Vuelta de página. Escuchás lo que pasa.